Saludos a los cabos, si nos ve alguien de allá, pues un saludo. Ah, Dios mío, no te vi los personajes. No te preocupes, ahorita nos vamos directamente a este encuentro, porque empezamos la Losers Semifinal, y nos vamos directamente a Town & City, y vemos ahí el juggling de parte del equipo azul, jogleando al equipo rojo. ¡Uy! Este Diego jugando con una Zelda, yo esperaba un ganador, pero vaya, hubo una sorpresa. Ok, 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 ¿qué está pasando? Veo muchos golpes por todas partes. Por todas partes, cerramanas. Dios mío, Toon yendo hasta el infinito para poder llevarse a sus enemigos. ¡Wow! Este doble Fer, hermoso. ¡Uy! ¡Uy! Lástima que no spikeó. Eso sí, hubiera estado riquísimo que spikeara ahí. Ahí vemos también a Beto mandando para afuera. ¡Vendame! A los dos integrantes del equipo rojo, pero Toon reacciona, y será, será que se nos va... ¡Uy! ¡Qué buena recuperación de parte de Peter! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? Sí, se lo... Peter se llevó a Beto, y Diego desde la lejanía con su fantasma se llevó a Beto. Digo, a Peter. No, no, sí, fue al revés. Sí. Le dijiste igual, pero... Bien, pero al revés. Exacto. Y está de parte del equipo rojo. Para ti, para el público, para ustedes, y para nosotros, que gustamos también de verlo. Que... 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 Aficionados, que viven... La intensidad de los campos de Smash. Los combos de Twitter de Smash en torne... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Y tú nos callas la boca. Dices, ¿saben qué? Váyase con sus frases a otro lado, porque aquí voy a estar spikeando todo lo que se me ponga enfrente. ¿Qué está pasando? ¡Ay! Huevito. Sí. Bien. Un poco de tranquilidad. Sí, ya. Y como que ya están... Están... Agarrando espacio cada quien. Estaban muy contentos hace algún momento. Pero... ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? El banco se dobló y casi me llegó. Pero está bien. No manches. Ya, es que me hizo para adelante. ¡Ay! ¡Dios mío! No se nos fue. Mira, Diego tanqueando a la stock. No había visto que pobre de tú tenía... ¡No, stock! No, tampoco lo había notado. ¿En qué momento? Pero bueno, Diego no está haciendo muy buen trabajo, Beto. ¡Uy! Eso estuvo cerca. Beto decidió ir a responderle a su compañero en lugar de hacer el confirm de Diego. Sí. ¡Uy! ¡Uy! Ese es ID. Fue suficiente. ¡Y se fueron! ¡Y se fueron! ¡Dios mío! De la nada, ya está del lado de favor del equipo azul. ¡Uy! ¡El parry! ¡El parry! ¡Aoper! ¡Aoper! ¡Dame un tercero! ¡Dame un cuarto! ¡Tripera y el... Pensó el upy, perdón. Casi. Casi lo conecta. No fue suficiente. Vemos ahí a Diego conectando los smashes también. Tun haciendo unos forwarders. ¡Vemos ahí! ¡Un forward smash! Suficiente para quitar el stock a Beto, pero esto todavía sigue un poquito a favor del equipo azul en cuanto porcentaje. ¡Vemos los approaches de parte del equipo rojo! ¡Ay, qué rico! ¡Uy! Un smash. Un smash lo manda para el otro lado del stage. ¡Uy, uy, uy! Peter persiguiendo las trastaturas, pero también está Beto para reaccionar, para contestar. Y dice, si no te da mi compañero mínimo, yo te voy a dar. ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Ay! ¡No se lo llevó! Wendy y ahí de parte de Peter salvándole el stock y el posible juego. Diego conectando esos smashes también. ¿Qué es esto? ¡Fower drop! Pensó que iba a acompañar a su compañero. ¡Uy! Y se nos fue con un forwarder. Vamos a ver si Tun puede hacer lo necesario para poder regresar esa ventaja que tenía. Sí, de hecho, de alguna manera, si le quita el stock a cualquiera de los dos, está en total ventaja. Pero se tiene que empezar a cuidar, tiene que empezar a jugar un doble neutral. Y eso está todavía muy difícil para Tun, pero no es imposible. Estamos en la sea donde los comebacks son presentes, son posibles. ¡Vemos ahí el equipo rojo! El double jump. ¿Lo salvó? Lo salvó el double jump. Pero igual le pegó, o igual le dio un knockback. No entiendo. ¡Uy! Estuvo cerca de llevárselo. Estuvo muy cerca. ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Así no, damas y caballeros! El equipo azul ya estaba sudando. Yo los vi. Los tengo aquí enfrente. Y yo los vi correr así. Una lágrima de sudor desde sus frentes. Primer encuentro se va para el equipo de Beto y Peter. Y nos vamos directamente ya al segundo encuentro. Esto, damas y caballeros, recuerden que es 2 de 3. Esto todavía no es 3 de 5 hasta llegar a la Losers Final. Entonces, si Beto y Peter logran llevarse el siguiente encuentro, es todo para Diegón y Tun. Veremos si logran reaccionar, logran responder de la manera efectiva. Porque tuvieron mucha ventaja durante el juego. Tuvieron mucho tiempo de ventaja. La perdieron hasta el final. Sí. Y ganaron por casi nada. Entonces, vamos a ver. Este segundo encuentro no está definido, no está escrito, no hay nada aquí. Vamos a ver quién es el que se lleva a ese segundo encuentro. Posible último. Posible. Esperemos que no. La verdad es que es chido ver a Diegón y a Tun. Y empezamos en Pokémon Stadium número 2. Tenemos ahí un intento de jogging de parte del equipo azul, ¿no? Lo logran. Ya Tun empieza a construir un poco de force en la gente. Sí, el combo es por parte de Beto. Es riquísimo. 72% free. Bueno, no free. No es free. Sí, se necesitan muchas manos para hacer ese tipo de conversiones. Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Pieter? Yo pensaba que le estaba contestando a este Beto a su ataque, pero no. Se fue directo contra Diegón. Tenía como que 80. Y lo arrolló con el trailer. Ya me voy a mi trailer. Ya me voy a mi trailer. Muy buena hazaña de parte de Peter. Dándole la ventaja al equipo azul. Pero Tun ya está empezando a contestar. Empieza a meter un poquito más de daño. Pero Beto, ¿sabes qué? Conecto también esos dash attacks. Esos porcentajes. Porque Tun ya está en 131%. Se tiene que empezar a cuidar. ¡Rapid Jab! ¿Qué? Esa madre mata. Esa cosa mata. Wow, no sabía. No tenía idea. Tenía 130%. No era tanto para... Bueno, no sé. No conozco muy bien a Buster Jr. En este caso a Morton. Se puede matar como con 110. Wow. No tenía idea. Dato nuevo. The More You Know. Muchísimas gracias. Y el equipo rojo se la están viendo negras en este momento. Están teniendo una dificultad para quitar los stocks para definirlos. Y poder empezar a igualar este juego. Casi se lo lleva ese downbeat no suficiente. Otro downbeat. Tú eres donkey. Yo creo que a ti te mata como en 120, 130. Igual no es mucho para siendo donkey. Sí. Pero igual... ¡Uy! Esto ya se igualó en stocks. Vemos ahí sus tres uppers de parte de Peter. Beto intentando cazarlo. Pero sabes qué? Tun se escapa y le conecta esos uppers. Exactamente. Vemos ahí... ¡Uy! Tun aguantando la ausencia momentánea de su compañero. Bastante bien. ¿Qué es lo que tiene para hacerlo? Sí. Excelentes valores morales. También. Eso es un extra. ¡Uy! Lo mantiene en el aire. Y llegó en reacción a crecer forwarder. Haciéndole 74% S. ¡Uy! Pensé que le iba a pegar un fer a los dos. Ya sé, güey. Ha sido hermoso. Morton para arriba. Escapándose de las ganas de Tun. Ese forwarder que no logró conectar con absolutamente nada. Vemos ya a Morton con bastante porcentaje. Esto se empieza a igualar poco a poco. Pero todavía tiene una ligera ventaja. Ya que Diego está en su último stock. ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! El ausencia no es suficiente. Ese forwarder. No. Estamos viendo counter tras counter. Dios mío. ¿Qué está pasando? Beto, mantenedos hacia arriba. ¡Uy! Por pixeles no le pegó. ¿Qué? ¿Qué pasó? Doctor Gracia, ¿qué está pasando? Pensé que se había llevado a Diego y a Tun. ¿Y no? Pero Beto sí fue ahí entre las llantas del trailer. ¿Qué pasó? Ya se nos fue el trailer. Se nos fue a la frontera. Ya no regresó. Se desvieló. Se desvieló. Exactamente. De hecho, no está tan desigual. Está muy even todavía esto. Peter se tiene que empezar a cuidar porque tiene 4% y tiene ahorita la tarea de mantener ese porcentaje bajo. Y go! Apenas con las garritas venitas agarrándose de la orilla. Viene el trailer. Otro trailer. Vemos ahí un Peter volador que no le conecta. ¡Uy! Buscando ese forward smash. Un up B que no logra conectar. Y apoyando a su compañero con ese nero. Y ahí va Beto. ¡Es un nero! Es un nero. Pero un montón le dijo que no. ¿Sabes qué? No en mi guardia. ¡Ay! El power no es much. ¡Uy! El equipo rojo está afuera. ¿Logran aniversar? Sí. Regresaron. Sanos y salvos. Empiezan a contestar esos neres. ¡Tú! ¡Carriendo! ¡El upper! ¡El top upper! ¡No! ¡Ah! Le busca. Le busca la rush al trailer. Cuidado con ese up B. No le logra conectar ese nero. ¡Uy! Pero. Se llevó a su compañero. ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Nero! ¡Uy! ¡Qué buena conversión de parte del equipo rojo! Lo mantienen. El juggling es real. El juggling. ¡Ay! El up B. ¿Será que se nos va? Están reaccionando. ¡Qué buenos frame traps en este momento, damas y caballeros! ¡Lo mandan para afuera! No es suficiente. No es suficiente aún. Logra regresar. Y de un desatac. Es suficiente. Y damas y caballeros. ¡Nos vamos a un tercer encuentro! ¡Cómo no, caray! ¡Qué rayos! Fue hermoso. ¡Confirmo! Fue un encuentro muy volátil. Como que nunca se definió una real... Ventaja. Ventaja. Nunca. Siempre estuvo... ¡Ah! ¡El equipo azul! ¡No! ¡Ah! Ahora el equipo rojo. ¿Está bien viendo? ¡Ah! 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 ¿Todo bien? Es que había... Bueno. Disculpenos. Entretuvimos un poquito aquí con la ventana. Viendo que todo estuviera bien. Pero al parecer todo está muy bien aquí. En nuestro torneo. Y nos vamos directamente a este tercer y último encuentro de esta Looser Semi-Final. ¿Quién avanzará a la Looser Final? Lo descubriremos en unos momentos. ¡Chif! ¡Uy! ¡Nos vamos acá a los Pokémon League! A ver si yo quiero esto. Uno de los escenarios más grandes. Aquí. Aquí en Smash. Una foto para el recuerdo tomada por mi queridísimo Kids. Pronto la verán en redes sociales. Síganlo. Daniel Rangel. Hasta medio y medio me lo sé. Los números ya no. Quisiera cambiarlo por Kids. Sí. Antes lo usaba para... Pero yo no sé cómo. Según yo es en perfil y en opciones. Porque yo cambié de Aero a Aero. Hace como un año y medio. Lo voy a buscar. Pero... Anyway. Regresamos aquí. Y la ventaja. Una pequeñísima ventaja está del lado del equipo azul. Eso se puede cambiar en cualquier momento. Buscando ese upper. Este Diego no lo alcanza a conectar. Beto. Beto ahí forzando el escudo. Pero Thur lo manda para afuera. Le intenta hacer un esgard. Y logra regresar. Muy este muerto ahí. A la obra del día. Protegiendo a su compañero. Sí. Bien. Ya me asentí un ratito. Pero ya estoy de volación. Ya estoy de vuelta. Oh, forward smash. Sí. No alcanza. Como que el equipo azul es demasiado pequeño. ¡Uy! Vemos los barbies. Eso puede ser. 120 y casi se muere. Y es en Carlos. Wow. Y eso que es un escenario bastante grande. Sí. Y creo que es el competitivo más grande, ¿no? Sí. Creo que sí. Sí. Y le sigue creo que a Tauron City. Si no estoy equivocado. Vaya. Y casi se va. O sea, si aquí estuviéramos jugando en Battle... No, en Mario Field. En Smash Field ya se hubiera ido. Ahorita la historia sería distinta. Pero no... ¡Qué bonito Fer! Se lo colocó. Justamente. Justamente. Utilizó los poderes de... De tensión del tiempo. Ya valió con chico. Ya valió con chico. Está bien, está bien. No hay problema. Pero... El Witch Time de Zelda. El Witch Time... Ah, sí, claro, claro. Hablas del... ¡Uy! ¡Otro vez! ¡Qué bonito! Botitas Andrea también tenemos para llevar. El vaso de Andrea, sí. Lleve sus botas. Suele decir el taconazo del destino, pero taconazo de Andrea suena bastante chido. Botitas Andrea a su gusto y talla. Cada quien le puede caber a esa botita. Porque Diego también ya está siguiendo. ¡Uy! Buscando ese opín. Vemos ahí un doble troll. ¿Qué? Y logra reaccionar Beto. La reacción fue maravillosa. ¡Oh! ¡Y Toon! ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste eso? Normalmente cuando alguien tiene un grab y ves que el otro va a reaccionar... O sea, se solta es un smash, un golpe. Pero Toon agarró a Peter para que no pudiera colocar ningún golpe. Eso fue interesante y muy bueno. Fue súper, súper inteligente. Súper inteligente de parte de Toon, pero ahora sí, eso está bastante bien. Diego se tiene que empezar a cuidar porque tiene ese 11%. Hablando de Diego también, Beto. Solo le queda un stock. ¡Ay, Dios mío! Y a Toon también, pero... La taconazo del destino no alcanza a conectar. ¿Verdad? El OPS smash. ¡Uy! Intentando ahí hacerle el edge guard. Peter regresa y también vemos el edge attack. No es suficiente para acabarle el stock. Un backer todavía, ¿no? Hasta el infinito a Beto. Pensé que le iba a pegar un Ferum. Lo piso. Lo que sea, lo piso. Lo piso. Está de afuera, lo regresa. ¡Uy! ¡Le rompe el escudo! ¡No! Su compañero lo salva de una forma excelente, excepcional, pero no es suficiente. Esto ya está ahí, Ben. Para tomar el stock. Esto ya está bastante de parte del equipo rojo. Se tienen que empezar a cuidar bastante los dos. Cualquiera que suelta el stock. ¡El OPS! ¡No! ¡Backer! ¡Bien! ¡Fue suficiente! ¡Wow! Bien colocado por parte de Peter. ¡Tun! ¡Tun cuidando! Se sabe que su vida es muy importante en este momento. Dios mío. Voy a definir. ¡Uy! ¡Obsets! ¿Obsets a la orden del peño? ¿Será? ¿Será que se lo va? ¿Cómo es esto? ¡Oh! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Digüe! 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 ¡No quiere soltar! ¡No quiere soltarlo! ¡El Parry! ¡El Parry! ¡Ese fue salvador de vida! Oye. Que se quede dos contra uno es peligroso. Así es que. ¡Giegon debería estar tratando de ir al frente! De hecho. ¡El López! ¡El Fer! ¡Uy! ¡El OPS! ¡El OPS! ¡Es un 10 de miseros! ¡Muy no hubieron nada más el caballeros! ¡Otro UPSET! ¿Quién quiere un UPSET? ¡El día de hoy los UPSETs están a la orden del día, caballeros! ¡Pasa por el suyo! ¡Porque aquí en LSA! ¡Híjole! ¡Llévele su UPSET! ¡Ven que varos cada UPSET! ¡Hermoso! ¡Hermoso esto, caray! ¡Dios mío! ¡Damas y caballeros! ¡Ya danos! ¡Estamos largando a la Loser's Final! ¡Y eso está cada vez más cerca del final! ¡Una Loser's Final que tampoco nadie se esperaba! ¡Vemos a Mazan Oscar y a Reis que hicieron un excelente juego! ¡Un excelente Winner's Run! ¡Llegando hasta la Winner's Final! ¡Oye sí, sí, sí! ¡Ay Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Sí, Loser's Final! ¡Eso! ¡Eres correcto! ¡Y van contra los que acaban de ganar! ¡Los que acaban de hacer el clutch comeback! ¡Diego Nitoon! ¡Bastante bien estos dos compañeros! ¡Escalándose hasta un mínimo! ¡Mínimo un tercer lugar! ¡Y esto ya me ha pasado! ¡Che! ¡Ay esto ya me ha pasado!